Ya no olvido tocar, ese cuerpo si que te dio que morirá, tu me gusta saber que no es, tu tiempo muy negra y las mentiras, pero todo hace tiempo, acabaste con lo poco que sentía, que sigue hablando en tu cuerpo, y en tu corazón mis esfuerzos no varían, pero después no sabes que ya, tú ya sacaste de tu vida, y no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes de la mía, y si no te preocupes de tu amor, para saber que no es, y no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes de la mía, si no te preocupes de tu amor, para saber que no es, y si no te preocupes de tu amor. No te preocupes de tu amor, para saber que no es, 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 que No te preocupes, no te saques de la mía Quisiera devolver el tiempo Para esa que te decía que en mi momento Tú me sacaste de la lucha Por ti te vas a hacer pensar que en mi vida Si te llamas que me arrepiento Para derrubarte esa que te vio el corazón Si te llamas que me arrepiento Para derrubarte esa que te vio el corazón Para esa que te decía que en mi momento No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes